A horas de que entre en vigencia esta medianoche la Ley de Inmigración SB 1070, algunos manifestantes se reunieron para celebrar la norma que la denominan sin dientes, tras el bloqueo de algunos artículos por parte de la jueza federal Susan Bolton. La controvertida norma entrará en vigor, pero sin su aspecto más polémico, el que permitía a la policía revisar la condición migratoria de personas sospechosas y detenidas por otra razón. Hasta ahora esto estaba reservado para algunos agentes migratorios federales, pero en excepciones. También se suspendió la exigencia a los inmigrantes de llevar consigo la documentación que acredite el estatus de residentes legales, y detuvo el punto que declara delictivo que un inmigrante en situación irregular solicite empleo en espacios públicos. Ahora lo que viene es un proceso legal que comenzará con la apelación de la gobernadora John Bruber. Evelyn Espinosa, Gama Noticias.